Te cuento que tiene muchas propuestas Muchas propuestas Un aplauso para la gran Florcita Polo Bravo Florcita Si quieres puedes entrar de Florcita al centro Por favor Ah, claro, ah Florcita, ya viene Florcita, que guapa Hola, como estas? Hola, Ricardo Que gusto de verte Asiento de mesa Estos chefes traiga Ahí le doy la razón a Gabo Susy Díaz es la mejor congresista de lejos Obviamente Lo hemos hablado varias veces, no? Si, yo he dicho muchas veces que tu mamá De lejos, a comparación de cualquier otro congresista Es la mejor congresista que ha habido Además que tiene los proyectos La que más tiene proyectos de lejos presentados No son muy presentados, sino que se han puesto en solución Si, claro que si, es una crack Siempre alucinan a mi tía Susy Pero más moja que cualquiera Es muy inteligente Si, igual, recontra A mí te ha caído Si o no, cuando te encuentran a Chibola Si, claro Y que se siente, Flor, tener dos padres A dos personas tan icónicas Se siente una emoción ser hija de Susy Díaz La icónica Susy Díaz Y el gran compositor Abuso Polo Campos A mí me emociona Agradezco a Dios por darme dos padres Tan maravillosos Que lindo, que lindo Si yo llegara a tener la corona Me gustaría apoyar a mi provincia Que es Ica Porque sé que hay mucha gente necesitada Hay muchas ollas comunes que necesitan ayuda Y no solamente eso También llevar ayuda para las mujeres Que han sido maltratadas Asesoría psicológica y todo Y también decirles que todas podemos ser reinas Que luchemos con nuestros sueños Que lo podemos lograr Flor, tú te iba a preguntar Si has pensado en funcionar en política alguna vez Pero creo que ya tuviste un acercamiento Postulando a un cargo Como regidora Como regidora de la Marina Sí No la agarré Pero sí aprendí mucho Aprendí a expresarme bastante A saber qué es lo que podía hacer por mi distrito Y sí, si llegara la propuesta Sí me gustaría ser congresista Porque me gustaría Me gustaría seguir los pasos de mi mamá Seguir los pasos de mi mamá Me gustaría Yo estoy haciendo muchas cosas En el inmobiliario de trabajo Inmobiliario y Constitución de Precios y Rojas También aparte tenemos una fundación Donde vamos a llevar ayuda social A mucha gente necesitada La semana pasada hemos estado Con las madres Estamos viendo a dónde llevar ayuda Ahí en Caraballo Porque es en Caraballo Donde están los terrenos Y no solamente se dedica a vender terrenos Sino también a llevar ayuda social A la que más lo necesita ¿Y tu mamá sabe si ha pensado Regresar alguna vez a la política? Porque seguro que se la lleva Entonces si postula Yo creo que se la lleva Yo estoy convencido Yo votaría por ella Yo también Te cuento que tiene muchas propuestas Muchas propuestas Lo que pasa es que mi mamá Es imagen de muchas marcas conocidas Y en una de las clases del contrato No le permiten Pero yo le he dicho a mamá Si tú Un momento Aceptas una de las propuestas La haces Porque otro mundo me dice Yo voto por Susi Yo voto por Susi Yo voto por Susi Susi, Susi Susi al Congreso Sí, de todas maneras Susi al Congreso Es mil O sea, olvídate A comparación del que tenemos ahora Por favor, por favor No, no comienzas a ver Ya estamos renegando No, no, no Flor Flores dice Florcita Un saludo para tu tocaya Por favor Un saludo para mi tocaya Flor Flores Que está conectadísima Actividadísima Aquí en Estudio Y cómo ves Florcita El futuro Porque la cosa Nos pita muy bien ahora En el tema Seguridad El gobierno Casi es un desgobierno Porque No está ni desata ¿Cómo ves El panorama Tú como madre Porque yo como padre Siempre ando preocupado Por el futuro de mis hijos Tenemos mucha Inseguridad ciudadana Ya uno Ya no puede estar Con su celular en la calle Porque te roban Hasta te disparan Por un celular Yo vivo por Por Salamanca Y hay mucha inseguridad En la esquina La semana pasada Mi vecina en la esquina La han robado La han asaltado con pistola O sea Ya nadie sabe Porque esto ya O sea Como dicen ya Con el gobierno que tenemos En un momento Se va a volver tierra de nadie Ojalá que no nos vuelvan a encerrar Porque sería lo peor No, lo que hablamos el otro día Pues no Antes yo podía salir al parque Con mis amigos A montar bicicletas Jugar en la cancha Fulgito En la pista Pero ahora ¿Qué vas a poder? Yo no Imagina Ahora ya no se puede Si sales Tienes que tener con cuidado Cuidado Porque Porque resaltan Mata Hay mucha inseguridad Mucho secuestro Y ahora también Hay muchas extorsiones Hablando de eso Tú tienes una marca de jeans Sí Así es Sí, así es Y has tenido problemas Cuando no es con cupos En normal No Gracias a Dios no Gracias a Dios Sí, de todas maneras Pero sí tengo amigos Que son empresarios Amigas que son empresarias Que sí lo saben Que sí le ha pasado eso Que han tenido que cerrar sus tiendas Claro Qué difícil emprender Inviertes los ahorros de toda tu vida Para tener algo estable No, y ahora se averiguan los números No sé cómo de las personas Y tú ves y dice Piedras gordas Cobran cupos Yo me he pasado Al otro día me asusté Cobran cupos Porque tengo identificador de llamada Y yo digo Ay, Dios mío Sí, claro Y bueno, sí La cosa está movida Y saltiza todo Tú sabes que El año pasado Víspera de Navidad A mi mamá Le estuvieron chantajeando Extorsionando ¿Por qué? Por panetones Por panetones Porque iban a ser una chocolatada En la cárcel Y que si no pagaba una cantidad Qué mala Iban a ir a tirar Iban a ir afuera de la casa Pero no atracó No, no Mi mamá Lo hizo público Y yo sé todo Dijo Yo sé que tienes una hija Yo sé que tienes nietos Que salen atrás Todo está bien Y mi mamá estaba asustada Y me dice Flor, no salgas Y yo estaba asustada Digo ¿Por qué pasan estas cosas? Y después de otro número Y cada rato Mañana, tarde, noche Le llevaban Señora Tiene el dinero Por favor No queremos hacer daño A su familia Y así Mi mamá estaba asustada Me imagínate Todo lo que pasa Esto ya es Es terrible Y a la gente Hace lo que quiera Te amenazan Te asaltan Te secuestran Y nadie hace nada Y bueno Dando un giro A la conversación Para ponernos Un poco más alegres Cuéntanos un poquito Nosotros casi La mayoría De todos los peruanos Conocemos la faceta De tu mamá Como mamá Contigo Porque digamos Casi has crecido Junto a todos Nos hemos casi visto Como casi un reality De tu vida Y cómo has crecido Con las cámaras ¿Cómo es tu mamá Como abuela? Eso me genera curiosidad ¿Cómo mi mamá Como abuela? Mi mamá Es una segunda madre ¿Es engreidora? Demasiado engreidora Demasiado engreidora No como contigo Contigo fue más dura Que con tus nietos Yo creo que así Yo creo que así Porque yo veo que a Estefano Adrián nos los abraza Puede estar cansada Y me dice Hija vas a trabajar Y así mamá Tengo que activar No te preocupes No te preocupes Ya chicos Vamos al cine Me los llevo a comer O sea yo llevo cansada Y le digo Gracias de verdad Porque de verdad Que me ayuda muchísimo Y aparte que es una gran amiga Un gran ser humano De verdad que Yo estoy muy contenta Y muy bendecida Por la abuela Que tienen mis hijos Bueno las abuelas Son importantísimas Para eso Sí Yo también cuando tengo Que trabajar Tengo que decirle Mamá por favor Ven ayúdame Ellas son las que te apoya Tal cual Ellas son las que te apoya Y tú sabes que ahora Como lo del certamen O sea yo paro en mil Y mi mamá me dijo Hija me dice Vamos a buscar A una persona Que nos apoye Y gracias a Dios Encontramos a una señora Que es un ángel Que nos ayuda bastante Porque de verdad Que yo llevo cansada Y después veo la gente Y digo mañana Yo no quiero pensar Lo que tengo mañana Pero le doy con todo Porque como dije yo Este año Todo lo bueno que venga Lo recibo Y de verdad que Cierro este año Con lo del certamen Y de verdad que estoy Importadísima al 100% Y quiero que sepan Que si uno lucha Por sus sueños Puedes lograrlo Y hablando Que hemos estado hablando De la gran Susy Ella está de acuerdo Te apoya en este concurso Sí está Está que me apoya Me apoya muchísimo Porque en una entrevista Le preguntaron ¿Qué opinas? Y dijo Ah que se friegue sola Dijo No La Susy Pero ella divertía No claro Pero después dijo No desde ya Yo apoyo mucho a mi hija Y todo Sabe todo Lo que es bien Bien exigentes Es bastante preparación Y todo Y mamá se siente orgullosa ¿Cuándo es el certamen? El 7 de diciembre Uy Exacto Sabes que tengo una agenda recargada Porque mi hijo hace promoción Y mi hijo podía hacer promoción El 5 El 4 Y hace el 6 ¿Tú viste algún intercambio con la gente de América? Sí, claro ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? En realidad no recuerdo mucho Lo que pasa que Siempre están al tanto de todo lo que hace Florcita Pero Y ahí se las pasas con ellos ¿Ah sí? Contar el ese espace Porque fui con el certamen Fui con el certamen Pero sí Tenía un poco de miedo y temor Porque yo ya no quise volver Ya no quise volver Ya no quise volver En el programa Ni una entrevista a ellos Y todo Y de hecho Cuando dice Creo que no le hacía caso a Yanira No, no le hacía caso Ni nada Pero no Hicemos las pases Y ya no Estoy en un certamen Y ahí todo el mundo Claro Entonces Nada Pero Pero yo que sí No, por ejemplo En el caso de Eva Gozo Me la conozco Desde hace muchos años Que siempre he sido más relajada Esto Que anda a ti Con las piernas altas ¿No? Se pone brava ¿No? Sí Por eso yo tenía un poquito de temor No Pero ese día que fui Me trataron bien Y trataron bien A las chicas del certamen ¿No? Ah, pero Mario